A principios de este año el dueño de la WWE, Vince McMahon, anunció el regreso de la XFL para 2020, pero ahora un grupo de empresarios quiere anticiparse y lanzar la Alliance of American Football, que planea disputar su temporada cuando termine la NFL. La NFL está bajo presión por la caída de ratings, oposición a las protestas de los jugadores durante el himno nacional y un escrutinio sobre conmociones cerebrales. Sin embargo, el deporte es el más popular en Estados Unidos y un negocio multimillonario. El veterano ejecutivo de la NFL Bill Pauline y el productor televisivo y de cine Charlie Eversol quieren lanzar en 2019 su alianza de fútbol americano y en la cual tendrán como socio a la cadena CBS, que transmitirá partidos en su canal de televisión y algunos por internet. La liga será de ocho equipos y está presupuestada para atraer a los fanáticos que buscan mayor dinamismo con partidos de dos horas y media, donde no habrá patadas en la salida ni puntos extra, solo jugadas de dos puntos y un reloj de 30 segundos en oposición al reloj de 45 segundos de la NFL. Tampoco habrá tiempos de espera de televisión, lo que generará un 60% menos de anuncios publicitarios. Los Diablos Rojos del México presentaron sus planes para la temporada 2018. Los pingos estarán por cuarta temporada consecutiva en el Estadio Fraynano, ya que su nuevo hogar ubicado en la Magdalena Michuca todavía no está listo. Diablos acumula dos años sin play-offs, algo que nunca les había pasado en sus 77 años de historia. El mánager Víctor Bojorquez y el presidente Otón Díaz tienen mucha labor por hacer para levantar a la novena más popular de la Liga Nacional de Béisbol. La temporada arranca hoy jueves. Quedaron conformados los grupos que disputarán la octava Copa Soledad 2018, que se jugará del 25 de marzo al 1 de abril en la unidad deportiva 21 de marzo, donde se disputa una bolsa de 180 mil pesos en la categoría varoní libre y en donde el monarca Arrayaditos de Tampico buscará repetir el campeonato. Los grupos quedaron integrados de la siguiente manera, como cabeza del grupo A aparece Arrayaditos de Tampico, MIH Complejo Deportivo Quinta, Promoción Habitacional Chicago y Mariscos Enrique. El ex campeón de este torneo y que para esta edición reaparece Tacos Julio será la cabeza del grupo B, donde también se encuentran multimarcas Jairo Romero, Huracán Boys y Selección Real Cárdenas. El grupo C está conformado por otro monarca de este torneo en ediciones anteriores, como lo es Mariscos Jorge, que enfrentarán este grupo a Selección Cerritos, Abarrotes Olivares, Cordero A e Incaza Torres Mireles. Hércules de Querétaro encabeza el denominado Grupo de la Muerte, donde también se ubica el actual subcampeón Taxi Millón, la escuadra de Maquinados Ortiz y la aparición del equipo de la banda de Tamaulipas. La inauguración de este torneo se encuentra programada para el domingo a las 12 horas en el Campo 1 de la Unidad Deportiva 21 de marzo, aunque las acciones comienzan a las 9 horas. Gracias. Gracias.